Ustedes saben la historia, fue el año 2008, junio. Apple había lanzado un nuevo sistema operativo, IOS 2.0. ¿Qué pasaba con ese sistema operativo? Venía con una tienda de aplicaciones y te las podías descargar. Por ejemplo, aplicaciones, no me acuerdo el nombre, pero una muy buena que te permitía subir fotos directamente a tus redes sociales. Parecía una locura en ese momento. Traía otras cosas, videojuegos, juegos para tu iPhone. Bueno, me volví loco. Junio 2018, ustedes se imaginarán, ¿no? El iPhone hacía poco que había salido, un año prácticamente, a la venta. Entonces, me dispuse a tener esa tienda de aplicaciones, a actualizar a IOS 2.0. Hasta el momento teníamos algo que se llamaba Installer y no era algo oficial de Apple. Tampoco vamos a decir que era algo ilegal, pero no era algo oficial. Entonces, ¿qué tenía que hacer para poder tener IOS 2.0? Ya que en mi país, Argentina, no había ninguna compañía que soportaba la red del iPhone o no se podía usar sin las tarjetas Keygen, eran que se llamaban, no recuerdo bien. Y no podía actualizar sin otra función que hacer el famoso Share Break. Hice el Share Break. Y una vez que hice el Share Break, siguiendo los pasos y los tutoriales de internet con mi iPhone de 6 meses. Imagínense tener un iPhone en el año 2008 en Argentina era... ¡Wow! ¿No? Bueno, rompí todo el iPhone, sí. Ahora me causa gracia, ahí aprendí que nunca más iba a volver a hacer un Share Break. Y que tampoco me tenía que volver loco con IOS, con cada actualización que salía, ¿sí? Desde ese momento hasta ahora siempre trato de tener la última, ¿sí? ¿Por qué lo hago? No lo sé. Probamos IOS 18, ya la instalé en mi teléfono habitual de todos los días, en mi iPad. Y probando iPadOS 18. Y hoy te voy a contar, en breve, para mí, los pros y los contras de este nuevo sistema operativo que va a salir recién en septiembre. Pero ya lo estuvimos probando y testeando. Soy Arroba de Visite Loco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bares Mac. Dale. No tengo ni idea, ¿por qué tengo instalada la beta de IOS 18 Developer en mi teléfono? Seguro alguien me lo hackeó Y se puede poner No es la beta pública Es la beta developer Fui mucho tiempo developer Y ahora se me habilita de forma automática Tendría que investigar un poco Seguro gente que sabe de Apple O que hace YouTube de Apple Y está al tanto No como yo Tiene más idea por qué esto me está sucediendo Pero lo tengo En iPadOS, iOS 18 Y también en el nuevo sistema operativo de MacOS Hoy te voy a hablar de iOS 18 Y iPadOS 18 Como te dije recién Soy Arroba de Visito Loco en todas las redes sociales Arrobaverse Mac en YouTube Y de esta manera comenzamos un nuevo episodio Instalé iOS 18 Y como aquella oportunidad de que me volvía loco Por tenerlo, probar las cosas nuevas Te voy a dar mis primeras experiencias Vamos al iPhone Realmente tener Durante mucho tiempo Buscaba aplicaciones Hasta inclusive lo tuve En el iPhone 2G Esto que te voy a contar ahora De cómo crear espacios vacíos En tu iPhone En tu pantalla Para poder poner los íconos Abajo y no arriba Eso me ocurrió durante mucho tiempo Lo busqué Lo investigué Hasta creo que debo haber hecho videos O seguro haber grabado un podcast De cómo poder hacer esto Después se pudo hacer con atajos Era sacando una captura de pantalla De la foto Creando un ícono vacío Que no existía Y poniéndole el cuadrado de la foto Del wallpaper Que iba en ese lugar Una cosa Tú una arquitectura tenías que hacer Ahora se puede hacer de manera nativa Con iOS 18 Que va a salir de manera oficial En septiembre de este año 2024 Guau Llegó el momento ¿Y qué me sucede? No me hallo Sí No me hallo No me puedo acostumbrarlo Tuve desde Desde el sábado Hasta hoy día Miércoles Teniendo las líneas de abajo Que arranque abajo Pero me queda Separado de los widgets de arriba Tal vez tendría que ser El wallpaper que uso Para no tapar las fotos Me puse a ver Diferentes wallpapers Homescreen Y cómo lo están desarrollando Otros usuarios de iPhone Y hasta ahora no encontré Nada Nada que me Que me vuelva loco Por ende Algo que tanto pensé Que quería tener Hasta ahora No encuentro la utilidad 100% Lo cual no quiere decir Que esta mail Que haya llegado Pero Está bárbaro Como te dije antes Está bárbaro Pero no es algo Que me partió la cabeza Eso quería decir Como te dije antes Una cosa es Que hasta ahora No me vuelve loco Si bien funciona Muy bien Y está bueno Funciona muy bien Es relativo Porque a veces Cuesta ponerlos O alinearlos Me he encontrado Con un amigo ayer Que lo tiene Como si fuera un tablero Los íconos Lo cual también Está muy bueno Organizarlo así Pero quizás Esta forma De organizarlos No tan lineal Como un tablero Abajo o arriba Tiene que ver Como muchas veces quise Depende de tu wallpaper Y ahí vamos Al tema Wallpaper Por otro lado Agarre Y me bajé Wallpaper No me puedo acordar El seguidor Quien es Perdón El usuario De instagram Al que sigo Que tiene Todo una Una Un look and find Vamos a ponerlo De esa forma Muy 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 Minimalista Estoy buscando En este momento Porque ayer me mandó Un mail Y no lo encuentro Obviamente Obviamente Que no lo iba a encontrar Señores De quien es Pero ya lo voy a encontrar Este Iaslo Iaslo E-A Iaslo E-A-S-L-O Búsquenlo Realmente Es muy 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 bueno Tiene Muy buenos Wallpaper Para el iPad Para el iPhone Para Apple Watch Muy minimalistas Por ende Fui a la segunda Opción De que tenés Hoy en iOS 18 Que es Tintar Los íconos Pintarlos Ponerles un tinte Buscando Esa opción Bien minimalista Y le puse Un color Blanquito Algo que quise hacer Durante mucho tiempo Claro Dejarlos bien Blanquitos Onda como que fuera Tinte de grises Etcétera Y extrañé Los colores O sea Vamos por parte Está muy bueno Otro lo que trae iOS 18 En cuanto a La personalización Del teléfono Algo que venimos Pidiéndose un montón Y mirábamos con envidia A los usuarios De Android Pero realmente Siempre deseamos algo Y cuando lo tenemos No nos huele la cabeza Es algo para Quizás Para que aprendamos ¿No? Bueno pero más allá De eso Y el chan fue Porque me diciendo Siempre querés esto Y ahora que lo tenés No te vuelves loco Otra opción que tiene Es poner los iconos Más grandes ¿Cuántas veces Cuando arrancamos Nuestro iPhone O lo configuramos Por primera vez Nos dice ¿Qué pantalla querés? ¿La estándar O la agrandada? Y cuando veo Todos esos iPhone Con pantalla agrandada Me vuelvo loco Y le digo La verdad Usar un iPhone Para que tenga los iconos Tan grotescos Y la persona me dice Lo que pasa es que no veo No seas así conmigo Claro Sí Medio malo lo mío Ahora podés Agrandar los iconos Y realmente Está muy bueno Ahora los tengo agrandados Como cuando antes Me quejaba Sí Me agrandé los iconos De una forma Como es la segunda opción Me gusta que le quita Los nombres De 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 Las aplicaciones Me agrandé los iconos De las aplicaciones Los quita Pero igual Ahora volví a poner Los chicos Estoy muy indeciso Wow Conclusión El iPhone Lo tengo así Por ahora Tengo dos líneas abajo En la pantalla principal Con un wallpaper Minimalista Con los iconos De color Y que sea automático Entre blanco y negro Y tamaño reducido Hasta ahora Estuve probando Todo tema De personalización Buscando Wallpaper Con fotos Para poder acomodarlo mejor Y Cuanto más opciones Te dan Más creativo Te pones Y más te cuesta Definirte Vamos a algunas cositas Que estuve probando De ellos 18 Para no hacerlo tan largo La calculadora Antes vos podías borrar Con el dedo Sobre el número Deslizando De Derecha a izquierda Borrar el último número Ahora tenés un botón Sacaron esa opción Cosa que me parece Muy mal Si Me parece muy mal Y por qué Porque se me volvió Más impráctico Luego Tenías el botón De AC Borrar Tocándolo Lo borrabas Ahora es el botón De back El mismo con el que borras El número Y para que se te borre Toda una 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 operación Tenés que mantenerlo Apretado Para que se te borren Todos los números De la operación Que hiciste 2 Más 3 Más 4 Más 5 Dividido 30 Ponele Antes solamente apretando el botón Se borraba toda la operación Y volvías a 0 Ahora tenés que mantenerlo apretado O sea Juntaron dos botones en uno Cuando no hacía falta Lo que sí está bueno Y que me gustó Es que te va poniendo Todo el historial Del cálculo que vas haciendo 5 más 2 Dividido 3 Etcétera Eso está muy bueno Y la verdad que me agrada Y me agrada bastante Ni que hablar de todas las funciones Que tienen para Calculadoras Científicas Y calculadoras Y para hacer cálculos Con el dedo En el caso del iPhone Eso ahí nos lleva A iPad OS Dejando un poco de lado Las cuestiones de iOS 18 Después de haberlo probado Bien Día a día Si bien ya lo tenía instalado Desde el sábado hasta la fecha O sea 4 o 5 días iPad OS La configuración ahí cambia Le puse el wallpaper Deíaslo Minimalista No lo Le puse Un tinte Lo dejé en colores Pero lo puedo poner Y ahí sí Dejé Los íconos grandes Y me encanta Como queda En una pantalla De 13 pulgadas En la nueva iPad Que cada vez Uso más como iPad Quiero aclarártelo Al volver A ser tan liviana Esta nueva iPad Estoy Pero fascinado Con el iPad Me parece Un producto Hermoso Cada vez lo uso Más de iPad Cada vez lo saco Más del teclado Y la uso como iPad No te molesta Tenerla en la mano No pesa nada Es práctica Y siendo de 13 pulgadas Vuelvo Tengo los íconos grandes Realmente es impactante Los colores Y mi iPad No es la de nano texturas Es la de la pantalla común Es un iPad Pro Con chip M4 Con 256 Realmente Muy buena La pantalla Íconos grandes De forma automática Y capas Que por ahí Le guste un tinte Más blanco O negro En los íconos Para que quede Más en tono Con el wallpaper Minimalista Díaz Lo que lo pueden buscar Por Instagram E-A-S-L-O Muy Muy bueno Dije que Pasaba al iPad Con el tema De la calculadora Realmente es algo Que funciona muy bien Está muy bueno Y Ya vi una aplicación Para esto Y el uso Que le podemos dar Creo que se dará Más en las iPads De 11 pulgadas O quizás En las iPads O en un iPad mini Pueda sacar Más rentabilidad Vamos a decirle Más provecho De esta forma De hacer cálculos Con Apple Pencil Hasta acá Te quise resumir Un poquito Mis primeras impresiones De iOS 18 iPad O es 18 Y lo seguiremos Probando Soy Arroba Davidcito Loco En todas las redes sociales Arroba Virus Mac En YouTube No dejes de suscribirte Más que nada A YouTube Te lo voy a agradecer Chau Y muchas gracias Coge Do 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 We Do Be